Suiza ha vuelto a ser la protagonista de la sesión debido a los efectos de la decisión de su banco nacional de eliminar el suelo a la cotización del franco frente al euro. En la sesión de este viernes destaca el DAX alemán, que durante la última media hora de cotización se ha colocado en sus máximos históricos. Los mercados alemanes parecen estar sacando provecho de la decisión del organismo monetario elbético. Tras la debacle provocada en el mercado de divisas por el franco suizo, los inversores han corrido a refugiarse en el oro, que ha registrado su mejor semana desde marzo de 2014. La semana que viene los inversores estarán pendientes del Banco Central Europeo, que podría anunciar un programa de compra de buenos soberanos.